Nosotros venimos de la empresa National Instruments y estamos en la inauguración de la mesa de Steam aquí en colaboración con el ICA. La mesa es un robot recolector de fresas que le va a ayudar a los chicos a mediante el juego entender temas muy importantes como por ejemplo lo es la seguridad alimentaria. La idea es motivar y cerrar esa brecha de conocimiento que algunos chicos menos favorecidos pueden tener o darles acceso a este tipo de tecnologías para que por medio del juego se emocionen y logren optar por algunas de estas carreras a futuro. El objetivo es ese justamente, es motivar y darle acceso a chicos menos favorecidos con estas tecnologías. Para nosotros es sumamente importante como empresa, nosotros, bueno, somos una empresa líder en tecnología, trabajamos con ingenieros de todas las ramas, pero aparte de ese trabajo que nosotros hacemos con lo que es nuestra naturaleza, nuestro negocio, tenemos misión muy importante. Nosotros tenemos una estrategia corporativa al 2030 que tiene varias aristas y varios objetivos. Uno de esos objetivos es el tema social. Las habilidades que ellos están aprendiendo hoy es programación y robótica, o sea, ver cómo la tecnología puede aportar en temas de realidad, como lo es algo como la alimentación, ¿verdad? La idea de hacerlo en una mesa de, por ejemplo, un recolector de fresas también era para que ellos pudieran verlo, tocarlo, sentirlo y relacionarse con el problema y ver el robot funcionando para que también vieran la relevancia. El robot tiene un motor, tiene brazos, tiene varias funciones que los robots hacen, que la idea es que ellos también aprendan control, programación y que lo vean funcionando en el robot y de nuevo relacionar esos temas como robótica a la realidad y no lo vean solo como abstracto, como que los robots solo son lo que las películas dicen o los videos yo veo, o sea, esto también es un robot y que lo vean funcionando en la realidad. Y al final todos estos niños son personas que van a crecer y nos van a ayudar a todos, ¿verdad? Y ojalá se interesen por áreas STEM, que al final es un círculo, ¿verdad? Es un beneficio para el país y nosotros entendemos eso. Por eso es tan importante esta alianza que tenemos con el INCA. Hemos sido amigos desde el 2019 ya y ahora en la sala CIMAC estamos súper contentos de estar acá y bueno, ENAI siempre tiene el objetivo de fomentar el voluntariado y es parte de nuestra cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!